Informativo que se va a tener un viernes cultural, un viernes especial, un viernes con algo de música y está con una invitada especial nuestra compañera Florencia Romero. ¿Qué tal, Flor? ¿Cómo te va? Buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Y así es, como siempre, todos los viernes trayéndoles algo de música y traemos a una invitada que ya la conocemos todos porque es amiga de la casa, porque siempre viene a visitarnos y a mostrarnos un poquito de su música y esta vez nos va a contar de sus proyectos. Estamos hablando de Melina Enríquez. ¿Cómo estás, Meli? Hola, muchas gracias. ¿Todo bien, vos? Bien. Bueno, buenas noches. Contanos un poquito de todo lo que está sucediendo en este último tiempo. Te vimos en canales nacionales, estás lanzando un nuevo videoclip que habla un poquito del fernet, del amor. Contanos de qué se trata. Bueno, la verdad que hace unos meses ya tuve una evolución muy grande en lo que es mi carrera musical. Pudimos ir dos veces a Pasión de Sábado, donde pude presentar mis temas propios también. El primero que se llama Cicatrices. Y ahora lo presentamos al tercer tema que se llama Un Fernet con Voz, que es exclusivamente modo verano, playa, amigos, disfrute. Y bueno, el fernet que es una bebida que nos gusta mucho a los argentinos y a mí particularmente me gusta. Así que, bueno, dije, tengo que hacer un tema que sea más juvenil, más modo verano. Y bueno, surgió un fernet con Voz. ¿Cuál es el género con el que te identificas? Porque hemos visto una evolución con diferentes temas, ritmos. Y hoy, ¿qué género podemos decir que canta Melina? Y ahora, cumbia. Cumbia. Cumbia, particularmente cumbia. Bueno, contarle un poco a la gente. Yo primero empecé cantando en la iglesia. Fue ahí cuando descubrí el don del canto. Y después fui haciendo diferentes estilos. A mí me gusta mucho lo que es el pop, el rock. Esa era mi onda. Y bueno, después dije, tengo que hacer algo más comercial, algo más argentino, por así decirlo. Chaqueño también. Y entonces le di mi estilo propio a la cumbia. Bien. Bueno, ¿es muy difícil para la mujer llegar a ser artista, a ser cantante, a ser reconocida? Sí, la verdad que en sí la carrera musical ya es difícil. Pero ser mujer tiene muchos pros y muchas contras también. Más cuando yo empecé como solita y chica. Entonces por ahí tenés esas metidas de patas. Pero que uno va aprendiendo con la vida, las experiencias. Y te encontrás de todo un poco. Te encontrás con gente que te tira buenas vibras, que te ayuda, que te da la mano. Y otras que sí o sí quieren algo a cambio. Y es como que, bueno, vamos a... También tenés que ser despierto o ser atento en ese sentido. ¿Para qué lado querés apuntar? ¿Cómo querés que tu imagen esté en la boca de toda la gente? Y bueno, yo siempre dije que elegí el camino más largo, pero el seguro. Y de a poquito con un camino de hormigas, como dicen, vamos construyendo algo lindo. Y también sano, sobre todo. Pero es difícil por ahí cumplir con todos los objetivos. Porque por ahí las mujeres siempre nos encontramos en las críticas. Que tu imagen, que tu cuerpo, que tus canciones. Que si sos del interior o sos de la capital. Y un montón de críticas, un montón de... Te prejuzgan mucho. Y por ahí vos comparás con las bandas de los hombres. Y siempre con la misma ropa. No es para hablar mal, pero es una comparación que hay que hacerlo porque es súper visible. Que por ejemplo, las mujeres tenemos que peinar, no maquillar, ¿no? Que la ropa no tiene que repartirse porque ya lo subiste en una foto, en un video. Y si no, van a decir, ah, ya tienen la única ropa. Y un montón de cosas. Y vos ve a los vagos que con la misma ropa siempre o por ahí nos tienen que hacer todos esos retoques. Y bueno, yo creo que en esta era estamos de a poquito las mujeres rompiendo esas barreras que nos habían hecho años atrás. Y la música es uno de los íconos, por así decirlo, para poder concientizar más de que sí se puede. Cuesta, pero sí se puede. Y en algún momento esto, yo creo que no sé si al nivel de cómo le tratan los hombres. Pero sí por lo menos vamos a estar posicionadas con respeto. Bueno, llegaste a uno de los canales, a uno de los programas que son íconos de la cumbia. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te recibieron? ¿Cómo viste al público? Bueno, la primera vez que fui, obviamente estaba súper nerviosa. No dormía días antes. Es súper ansiosa. Pero a la vez también era como, no puedo creerlo. Voy a llegar a un lugar donde yo dije, nunca voy a llegar. O sea, no sé si nunca, pero no sabía que tan pronto. Estaba muy lejano. Claro, sí. Y bueno, llegó el momento y fue como, bueno, practicamos coreografía, practicamos todos los temas con los chicos de la banda. Y llega el momento del canal y yo decía, ¿dónde estoy? O sea, todo lo que venía ensayando como que mi mente se bloqueó por un momento y dije, no, yo acá no la puedo cagar, digamos. Porque, tipo, llegamos muy lejos y también es como que vos no podés creer porque parece un sueño, pero vos sabés que es una realidad. Y vos te viniste preparándose un montón y unos nervios no pueden arruinarte en una carrera, en un momento. Y aparte también hay mucha gente que está detrás tuyo apoyando y es como, no, tengo que hacerlo bien. Y bueno, volvía, mi alma volvió al cuerpo y lo dimos todo la primera vez. La verdad que... Bueno, vemos unos looks impresionantes que has llevado. Sí, llamamos mucho la atención eso, te iba a decir, con la ropa, con la ropa de los músicos, la mía, con las canciones, con el estilo, con la coreografía. Las productoras decían, muy linda la facha de los chicos, muy linda tu facha, qué sé yo. Y también decía, pero lo que más nos sorprendió fue que todos bailaron. O sea, los chicos también hicieron un girito ahí. Angá, pobres, nunca bailaron en su vida y en pasión tuvieron que bailar. Que bailar, pero por supuesto. Bueno, vamos a contaros un poquito de Fernet con vos, de cómo fue el videoclip, de cómo fue pensado, de cómo te sentiste y también las repercusiones que tuviste. Bien. Un Fernet, bueno, como te digo, yo soy compositora y me gusta muchísimo escribir mis canciones. Y bueno, yo dije, me enfoqué así, tiene que ser algo muy verano, algo que también me identifique del lado de Meli divertida, Meli fuera de escenario. Y dije, bueno, creo que este tema Reba lo hablé con mi representante, lo hablé con los chicos de la banda y empezamos a armarlo al tema. Le pusimos un poco de reggaetón, le pusimos un poco de samba, tratar de hacerlo lo más actual posible, lo más comercial. Y bueno, se dio todas las oportunidades. Lo filmamos en Corrientes Capital, en la Costanera, en un parador que se llama Nina. Y invitamos a mucha gente que se prendió del Chaco, de Resistencia, se prendieron para ir a Corrientes. Y también ese grupo fue y buscó a otras personas que estaban en la plata y también se sumaron. Qué linda. Y bueno, y éramos como 60 personas aproximadamente para el video. Y bueno, y después lo presentamos en Paso de la Patria. Ahí fue cuando pusimos en pantalla gigante el videoclip. Qué linda. Bueno, vos particularmente en este momento, en esta etapa de tu vida, cómo te sentís, cómo estás preparada para todos los proyectos que se vienen que nos vas a contar. Primero que me siento muy agradecida, privilegiada también, porque a poquito van dando sus frutos. Y contenta porque siento que es por ahí el camino, aunque cuesta, aunque por ahí uno no tiene ganas o está cansado de los viajes. Muchas cosas que pasan en todos los trabajos, pero por ahí la música es como, tenés que levantarte porque tenés que seguir. Es así. Y bueno, puedo decir que las repercusiones que tuvo el video y de todos los shows, sobre todo, a la gente le gusta, ovacionan. Hay un montón de aplausos, que te vienen, te felicitan, me dicen cosas re lindas que vos decís, bueno, sí, esa gente te llena. Claro, es por acá. Y bueno, y así, así que súper contenta y a meterle con todo lo que se viene, porque llegamos a un nivel y hay que seguir manteniéndola, haciendo nuevos temas como este, haciendo colaboraciones con otros artistas y bueno, viajando por todos lados. Bueno, contarás qué es lo que se viene, qué tienen pensado. Y bueno, ahora con lo del Fernet, como es muy reciente, así que tratamos de difundirlo lo que más se pueda, pero dentro de muy poco vamos a hacer colaboraciones con artistas. Es nuestra idea, ahora está muy de moda, así que queremos hacer covers con artistas de acá. Qué lindo, bueno, re bien, porque realmente, bueno, tenés una carrera impresionante, se nota el esfuerzo, te vimos evolucionar. Tal cual. Y es muy lindo poder ver esta evolución y poder ver todo lo que se viene, así que te deseamos todos los éxitos. Y por supuesto que queremos que las invita la gente, no sé si tenés ahora algún show que se viene. Ahora tenemos mañana en Paso de la Patria, tocamos en un parador que se llama Dunas. El miércoles vamos a hacer un acústico por el Día de los Enamorados, así que bueno, ¿le puedo dejar mis redes sociales? Sí, por supuesto. Ahí la gente puede ver en Instagram como Melina, con Y, Enríquez, todas las novedades de los próximos shows que se vienen. Y bueno, si vienen cosas lindas, febrero está completo, así que nada, a disfrutar nomás. Bueno, entonces ahí todos a las redes sociales de Melina para encontrar y también para contrataciones, por supuesto. Así es. Para que también puedan conocer un poquito más de su música y que puedan bailar todos con Fernet Con Vos, que es este videoclip que lo está presentando aquí en Norte Grande Federal y los escuchamos, por supuesto, pero vamos a ver un ratito. Muchas gracias. Gracias. Gracias.